¿Qué es la obra de Sanford Biggers? El arte contemporáneo a nivel nacional e internacional. Hace referencia a la cultura urbana, el cuerpo, la geometría sagrada y el simbolismo estadounidense. En el 2009, Biggers recibió un trabajo a comisión de Hidden City, Filadelfia, para desarrollar un proyecto cultural de un mes de duración y producir una obra para Mother Bethel a la Iglesia Episcopal Metodista Africana, una de las paradas del Underground Railroad, ferrocarril clandestino. Cuando Biggers empezó a investigar la historia de la red del Underground Railroad, ferrocarril clandestino, se vio intrigado por la larga y debatida narrativa histórica, acerca del doble rol que tuvieron las colchas de retazos, como señalización a través de las rutas de escape durante el siglo XIX. Inspirado por estas historias, él creó sus primeras obras de colchas de retazos para el proyecto Filadelfia, colgando colchas de retazos tradicionales que hacen referencia visual a los vitrales de las ventanas de la iglesia, y también creó un mapa celestial para documentar los sitios del Underground Railroad, ferrocarril clandestino, con Mother Bethel como la estrella del norte. El título Code Switch se refiere a ambas series del artista conocidas como las series Codex, y a la idea de cambio de código en sí misma, o cambiar de un código lingüístico a otro dependiendo del contexto social. Las series de Codex incluyen pinturas de técnica mixta realizadas directamente en las colchas, o hechas con colchas de retazos antiguas anteriores a 1900. Este proceso, como el de cambio de código lingüístico, reconoce la pluralidad del lenguaje, ya que las colchas de retazos señalan la intención de la persona creadora del original, así como las nuevas capas de significado que adquieren a través de la intervención artística de Beggers. La tradición de confección de colchas de retazos tiene un lugar especial en la cultura estadounidense, y tiene una resonancia especial en las comunidades afroamericanas, como dan testimonio las colchas de retazos de Gisbend, una apartada comunidad afroamericana en Alabama, que han producido cientos de colchas de retazos desde el siglo XIX hasta la fecha. Esa tradición ha sido preservada por artistas contemporáneos hoy en día, como Faith Ringwood, Emma Amos, Sam Gillian y Samford Beggers.